Hola gente, bienvenidos a un nuevo video y hoy les vengo a compartir el amor que tengo por uno de los mejores lentes de Fujifilm que pueden haber en el mercado. Básicamente este lente de acá que es el Fujinon 50-140mm que es uno de los mejores lentes que yo he encontrado desde que estoy metido en este mundo de la fotografía, especialmente con la marca Fujifilm. Este es el lente 50-140mm resistente a salpicaduras, sal, agua y arena, a polvo en general y además es un lente con muy buena construcción, es un lente con muy buenos acabados y además es un lente muy flexible para muchas de las situaciones que nosotros estamos en el exterior, por ejemplo si queremos hacer fotografías en el mar, si queremos hacer fotografía de landscape, si queremos hacer fotografía incluso para fotografía social, este lente aunque no lo crean muchas personas lo usan para fotografía de matrimonio. Soy testigo que algunos de mis amigos me los han pedido prestados para usarlo para ese tipo de ocasiones y ha dado muy buenos resultados. Este lente que está básicamente compuesto de pues un anillo para ajustar la distancia focal, es suave, tiene un acabado como en goma que lo hace pues muy fácil de sostener y además lo hace muy fácil de ajustar la distancia focal. Tiene un anillo de apertura también con clics, entonces es también muy fácil de identificar en qué apertura estamos y a cuánto estamos moviendo, que a que ve los vientos. Tiene una, tiene los indicadores muy fácil y tiene un anillo de enfoque que pues básicamente este anillo de enfoque en mi caso personal yo no lo uso porque es un anillo que se ha usado pues pues para enfoque manual la verdad prefiero usar el autofocus de la fuji que es muy bueno además este lente también ayuda mucho al ser un lente muy luminoso porque es 2.8 en toda su distancia focal entonces es muy 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 bueno puede ser 2.8 tanto a 50 milímetros como a 140 milímetros además este lente tiene un diámetro de 72 para aquellos que quieran usar filtros de densidad neutra para vídeo o para landscape para la exposición es perfecto entonces es 72 milímetros de diámetro además tiene esta funcionalidad si por ejemplo estamos haciendo alguna fotografía de landscape y queremos hacer alguna toma vertical pues simplemente giramos esta tuerca de acá y giramos nos da mucho movilidad por ejemplo en el caso que queramos poner la cámara vertical pues el lente va a estar aquí sostenido el trípode le damos acá y podemos girar el lente bastante bueno para aquellas personas que hacen la exposición o estén simplemente sosteniendo la cámara en un trípode otra ventaja de este lente es que trae un motor de estabilización también trae un switch que yo no sé si las personas que me estén viendo lo sepan pero pues cuando estemos haciendo fotos de la exposición en trípode siempre apagar la estabilización en el lente y si tienen estabilización en el cuerpo también hacerlo o de lo contrario van a salir fotos desenfocadas porque el motor va a intentar enfocar mientras está la foto en el trípode entonces va a generar vibraciones y la foto va a salir desenfocada que puede decir de este lente este lente es un tanque esto es un lente que con muy buenos acabados los únicos acabados que tienen en plástico o en goma son necesarios para darle un mejor acabado lo que le podría criticar prácticamente excelente es que genera un poco de ruido activar el motor de enfoque es completamente normal algunas personas y en mi caso personal yo me asusté al inicio porque pensé que estaba dañado pero no este tiene un sonido además es una de las cosas para mejorar no sé si todos los lentes con estabilización en el cuerpo sean así sobre todo de esta distancia focal porque por lo menos en mi caso personal que yo con este que estoy grabando con el x xf 10 24 que también tiene estabilización en el cuerpo no me sucede entonces pueden escuchar tiene un pequeño ruido en el motor entonces a veces las personas se asustan porque pues el ruido no pero no es completamente normal es básica es como una de las cosas que yo le corregiría a eso no que pues tienen el motor de estabilización es un poco ruidoso y aparte es un poco pues al sacudirlo se escucha el como el mecanismo interno de esta de excelente es un es un lente bastante bastante desde mi punto de vista liviano porque son 995 gramos entonces en el caso de las personas que les gusta caminar con este lente para ir a tomar fotos pues yo lo he hecho yo y pues no representa como una pesos obviamente si es un peso adicional pero no es un peso significativo si me hago entender para la calidad y para lo flexible que es este lente básico yo podría viajar solo con este lente si yo quisiera como algo que me sirviera para todo tipo de situaciones por ejemplo para landscape para tomar algunas fotos de retrato incluso para vídeo sería muy buen hecho sería muy bueno que le criticaría este lente pues muy pocas cosas pero pues una de ellas sería el parasol se los tengo el parasol es la construcción es un poco de plástico bueno es de plástico no no da muy no genera mucha confianza lo único rescatable es que pues tiene aquí una pequeña pestaña que si la jalamos tenemos acá pues está esta pestaña está hecha por ejemplo para aquellas personas que usan filtros de densidad neutra graduables para vídeo para fotografía pues poder hacer el grado la graduación del lente sin necesidad de quitar el parasol en el caso que estemos usando el parasol no y esto sería como lo único bueno y pues las cosas de siempre no si obviamente si lo pueden hacer un poco más liviano sería muy bueno pero en general en general es un lente que yo recomendaría siempre y cuando ustedes tengan claro para qué lo van a usar por ejemplo si lo quieren para fotografía de animales de vida salvaje sería un o sea es bueno pero la distancia de focal no es suficiente más o menos en un full frame haría lo que haría un 70 200 aproximadamente no exactamente entonces es lo único que yo le pues pues si quieren distancia focal pues obviamente requieren de otro lente si no si ya es para para fotografía de fauna no sé si van a viajar a africa no sé a un zoológico no sé a tomar fotos lo pueden hacer necesitan otro otro de esta peculiaridad que pues muchas cámaras han dejado de hacer en estos últimos años es dejar de fabricar en su país de origen y este lente está hecho en japón lo que garantiza la calidad de la de la del ensamblaje y después de la fabricación de los materiales y ya yo creo que eso sería todo lo que lo tendría no son muchos puntos en contra son muchos en favor es un lente flexible para las que fotografía montaña fotografía de paisaje de retrato incluso vídeo es un lente que pues es está diseñado prácticamente para todas las necesidades de los fotógrafos entonces si ustedes desean saber un poco más sobre este lente desean saber un poco más sobre pues el sistema fuji film si tienen algunas dudas y están como en esa transición como que quiero saber si vale la pena o no y si yo puedo ayudarlos pues obviamente lo voy a hacer en los vídeos entonces déjenme sus comentarios díganme si necesitan saber algo más además pues si quieren saber algo más sobre obviamente sobre macro fotografía que es como lo que más manejo yo en en este canal o pues es como lo que yo personalmente más conozco en mi técnica fotográfica si quieren saber algo más sobre Nueva Zelanda sobre dónde ir lugares para tomar fotografía no sé temas en general les podemos hablar de lo que sea entonces háganmelo saber en los comentarios dejen su like comentario suscribanse sobre todo no bueno sí y ya muchas gracias por el vídeo espero les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo gracias y Gracias.